Gracias por invitarme a colaborar en este workshop y gracias también a la Universidad de Chincua y la Texas University, igualmente que a la Universidad propia, la Universidad Politécnica de Cataluña, que conjuntamente están organizando este workshop, en el que hoy, en este momento, pasaremos a comentar la cuestión del reciclaje urbano. ¿Qué entenderemos a partir de estos próximos minutos como reciclaje urbano? Bueno, es una cuestión importante, no simple, en el sentido de que muchos de los temas que hemos ido tratando a lo largo de más de cinco años en la asignatura de la Universidad Politécnica de Cataluña en el Departamento de Urbanismo, cuyo objetivo era el de la transformación urbana referida a la transformación y la capacidad de rehabilitar el sistema urbano desde el aprovechamiento de los propios elementos construidos, pero también invocando un nuevo cambio de cultura ideológica y planteando el reciclaje no solamente como un aspecto meramente físico, material, sino incluyéndolo básicamente en un contexto de sobreposición ideológico, material, tecnológico y al mismo tiempo comprometido con una idea de ciudad icónicamente contemporánea que sea capaz de conjugar, que sea capaz de determinar los vínculos con la ciudad anterior. Esto es importante y lo ha sido a lo largo de todos estos años que hemos impartido la asignatura de reciclaje urbano. Quizá una de las cuestiones más posiblemente dadas a la interpretación eran algunos alumnos que se matriculaban imaginando que el término reciclaje se circunscribiría exclusivamente a toda la cuestión referida al ámbito de lo físico, los sistemas necesarios para la transformación de la ciudad desde la materialidad física de los ciclos de reciclaje. Y mi primer labor como profesor de la asignatura consistió en abrir la ventana, en abrir el zoom y colocar el inicio de la materia justamente en aquellos puntos en los que el discurso de la rehabilitación se convierte en un discurso complejo, ajeno a la discusión meramente tecnológica, cíclica de recuperar o colocar o endollar o enchufar algunos de los aspectos tecnológicos a una realidad ya existente. Más lejos que todo esto era situarnos justamente dentro del complejo sistema de la proyectación urbana dentro del conjunto físico y material del contexto global. Evidentemente, y estamos viendo en la pantalla, una de las principales puntos de referencia siempre es el sistema natural como sistema global en el que se producen todas las actividades, pero sobre el cual se pretende tomarlo como un referente no meramente pictórico ni formal, ni tan solo exclusivamente paisajístico, sino como un elemento instrumental de estas geometrías que son capaces de situarnos, de darnos posicionamiento en el conjunto de las materias que tienen como objetivo la transformación del entorno urbano. Quizá una de las referencias que todos tenemos más claros, al menos desde nuestra visión europea, es la de personajes como Capability Brown, en este caso recogido en esta magnífica imagen de Turner, alrededor de 1825-1830, en el que de alguna manera ejemplifica o determina esta especie de naturaleza pausada, congelada, pero al mismo tiempo con este latente esfuerzo de transformación que significa el paisaje natural controlado y sobrepuesto al deterioro y la transformación inercial del sistema natural. El Panteón de Agripa sería este otro contrapunto de este esfuerzo mineral de la arquitectura por mantenerse a lo largo del tiempo, en este caso durante prácticamente cerca de los dos mil años que podríamos entender desde el 118 en el que Adriano construye esta magnífica obra que si atendemos a términos de sostenibilidad y ligamos sostenibilidad con durabilidad, algo evidentemente cada vez más relacionado con el componente de conservación del espacio global, sería por ranking absoluto y en mucho el edificio más ecológico construido, puesto que su uso aún se mantiene como equipamiento público y como gran elemento simbólico y su durabilidad, dividida por los años en los que lleva cumpliendo esta función, le dotarían justamente de este alto grado de durabilidad, componente sustancialmente básico en cualquier cálculo ecológico sobre la ciudad y sus componentes. Hablar de arquitectura, hablar de elementos minerales, sería hoy también hablar de elementos compositivos, icónicos, que nos relacionan en diferentes latitudes. El Teatro Nacional, que también conocéis vosotros, estaría dentro de esta órbita de grandes elementos simbólicos, cuyo componente fundamental es el de referirnos a un tiempo, a una ocasión, pero también sobre estos aspectos determinativos del tiempo detenido. Sus formas contemporáneas no dejan de ser un link, una conexión muy precisa sobre estos otros monumentos fundamentales, como el que hemos tenido ocasión de contemplar hace unos segundos, como es el Panteón de Agripa. Hablar de sostenibilidad, hablar de reciclaje, hablar de arquitectura, es hablar de paisaje, es hablar de geometrías, pero es también, básicamente, hablar de material, materiales, con elementos con los que se construye, con los que se da forma, con los que se modela la superficie. Por lo tanto, esta capacidad de la arquitectura, de al mismo tiempo de convertirse en contenedor y, asimismo, ser piel, ser superficie capaz de determinar interior y exterior, nos lleva, seguramente, a un posicionamiento complejo en el que las formas, en el que la geometría juega a favor de este complejo diálogo entre situaciones que, a veces, tienden a aproximarse a las formas de la naturaleza y otras, seguramente, a elementos geométricos minerales, también existentes en el propio sistema global, pero que pasarían de la plasticidad pétrea que veíamos en la obra de las fachadas de Gaudí o la estructura fragmentada y casi convertida en un iceberg flotante en este otro magnífico proyecto de teatro de la ópera. En el caso de la materialidad, hemos de hacer reseña a una de las características importantes de esta cuestión, que es la producción material que origina. Si antes nos referíamos al Panteón de Agripa como uno de los elementos arquitectónicos de mayor durabilidad, seguramente esta misma suerte no la han tenido los millones y millones de construcciones que han proliferado en nuestro planeta a lo largo de estos casi 2.000 años. Por lo tanto, el ciclo de vida de los edificios, de los elementos materiales, se convierte en un importante factor de contabilización a tener en cuenta a la hora de proyectar cualquier tipo de espacio. Rehabilitar significa, de alguna manera, y de una manera muy importante, dialogar con los elementos próximos, pero no desde la casuística de aproximación plástica o estoicista, sino hacerlo justamente desde este otro diálogo más próximo a la comprensión de los elementos que son necesarios, que se convierten en elementos necesarios de esta vinculación entre el pasado reciente o un pasado un poco más lejano y el futuro previsible a través del proyecto presente. Lejos de pensar que el reciclaje pasa exclusivamente por un tema de rehabilitación, sino que pasa justamente por colocarnos de una manera diferente, abierta, delante de la arquitectura, no necesariamente, y seguramente la mayoría de ellas, no contemplada como arquitectura histórica de catálogo, sino justamente sobre ese conjunto de arquitecturas, en muchos casos populares, en otros casos productos de la transformación industrial o de la explotación económica de una determinada época, se convierten no en objetos puntualmente preciosos por su cualidad arquitectónica, sino justamente por ser el eslabón que nos liga, que nos referencia a otro tipo de vínculos capaces de convocar afinidades culturales, históricas, mentales, a un lugar que sin ellas, que sin estos vestigios anteriores, sería un espacio baldío, vacío, sin ningún tipo de relación. Cuando hablamos de este tipo de elementos, lo hacemos, tendemos a hacerlo, y seguramente lo hacemos todavía demasiado poco, para cómo tendríamos que hacerlo, desde esta sobreposición, desde esta adición de capas. La arquitectura y el urbanismo moderno nacen de esta conjunción justamente de sobreposición. El futuro siempre ha sido interpretado desde hace más de 100 años como una evolución acumulativa de diferentes capas que han ido sobreponiéndose, pero al mismo tiempo construyendo un conjunto de elementos adheridos al sistema urbano. Es justamente esta complejidad que le confieren los diferentes niveles, las diferentes capas, lo que de alguna manera se convierte en el ADN de la modernidad durante todo el largo siglo XX. Incluso las imágenes de aquel futurismo caducado que veía en la metrópoli de los años 20 una extensión de aquella arquitectura pesada, maciza, masiva, pero que iba acumulando capas y capas de accesibilidad, capas y capas de movilidad, es la que de alguna manera se mantendrá fiel a la realidad de todo el siglo XX y esta primera década del XXI. Por lo tanto, el sistema de acumulación, el sistema de movilidad como aplicativo de acumulación será, es de hecho, el elemento vinculante, básico, es la materia prima con la que se ha construido este futuro incierto en el que seguramente habríamos de rescatar o incrustar aquellas otras piezas de carácter cultural, de esta cultura genérica, ligada, como decía, con la actividad humana, quizá no tanto, con la simbología concreta de determinados edificios. Pero, aun así, seguimos necesitando de los iconos, seguimos necesitando de las estructuras formales que nos identifican lugar y momento, que nos transmiten esta vinculación también con la jerarquía de los espacios arquitectónicos y nos proyectan como colectivo a un futuro que somos capaces de prever, al menos como proyección de nuestros propios intereses actuales. Todo esto no sería posible sin una tecnología cada vez más relacionada con el mantenimiento de las estructuras formales, la ciudad, los edificios, el medio ambiente. Cada vez más dependemos de elementos tecnológicos que soportan nuestra capacidad de subsistir. Y quizá en este punto en el que la ciudad y la arquitectura se revisten, se confieren esta cualidad altamente tecnológica, es quizá el momento en el que bajan el nivel de esta arquitectura o de este sistemas más pasivos en los que hasta ahora se había entendido la sostenibilidad. En el punto en que nos convertimos en más tecnológicos, dependemos más de la continua eficacia de los sistemas y todos sabemos que esta acostumbra a ser rápidamente superada superada y cuyo tiempo de caducidad nos lleva a una constante renovación. Y en este sentido, la búsqueda del sistema de renovación aporta elementos negativos a esta sostenibilidad que constantemente necesita ser sustituida por nuevas piezas. nos interesa y a mí especialmente de una manera destacada esta relación de sobreposición no solamente de capas que veíamos en estas imágenes del futurismo interpretado o visto a los ojos de los arquitectos y artistas de principios del 20, sino la ciudad como acumulación no solamente altimétrica de capas, sino también como sobreposición de imágenes. Esta imagen de la ciudad de Barcelona próxima a su puerto donde podemos comprobar la sobreposición del edificio de la exposición internacional de Barcelona obra de Garnier junto a uno de los símbolos de la primera transformación en altura quizá fuera de lugar en este caso de los años 60 a un fragmento de la escultura que vemos en primer lugar que conlleva o que comporta una reinterpretación de las formas físicas y una reinterpretación seguramente de la de las formas arquitectónicas. Esta sobreposición la vamos a tener seguramente en muchos otros lugares y justamente es la que enriquece o le da sentido la monotexia las formas monumentales que reproducen o que monumentalizan falsamente la arquitectura contemporánea se convierten en esta especie de formas disecadas que podemos encontrar seguramente en muchos centros comerciales norteamericanos europeos y ahora también asiáticos conjurar un poco esta especie de arte caducado como forma ya incluso hace más de un siglo cuando justamente el movimiento moderno introduce una nueva interpretación del espacio público y del espacio arquitectónico sería justamente esta falsa puerta a reinterpretar o a reintroducir elementos de una arquitectura simbólica cuando hablamos de simbolismo hablamos de otras cosas como podéis comprobar aquellas que nos definen a nosotros y que pretendemos que definan también nuestro tiempo un tiempo que por otro por otros aspectos es un espacio común de todos nosotros habitemos el continente en el que estamos pero habitamos seguramente un único elemento global esta globalidad no solamente nos la da nuestra afinidad cultural en la que nos movemos sino nuestra capacidad para relacionarnos en momentos constantes y continuos las charlas de comunicación las redes de comunicación estarían de alguna manera describiendo una nueva geografía esta relación de la comunicación que también es comunicabilidad en el sentido más extenso del término nos lleva seguramente a imaginar arquitecturas que respondan a estos criterios en las imágenes que sigue el centro de convenciones y exposiciones de Ras al Caimá al White obra de Rem Kuljas estaría de alguna manera ejemplificando esta especie de estructura ajena que se coloca sobre un desierto en toda su extensión no solamente etimológica sino física y que se convierte o quiere convertirse en un nodo de centralidad esta especie de estrella de la muerte empleando la simbología cinematográfica se convierte en un paréntesis separado del entorno y conectado al resto del planeta a través de sus charxas de sus redes de comunicación evidentemente la simbología en la que antes nos referíamos no está ajena a este tipo de formas puras que tienden a ejemplificar un poco la arquitectura del simbolismo y de las formas referenciales absolutas pero más que hablar de estructuras puntuales ajenas o separadas extrañamente separadas del conjunto del entorno nos gustaría más de hecho nos gusta más hablar de las estructuras urbanas como elementos de soporte del conjunto de las arquitecturas y por lo tanto en el caso de la obra de Idelfons Cerda para la ciudad de Barcelona a la que no podemos ser ajenos seguramente los europeos y indudablemente los que habitamos podamos impartimos en esta ciudad ver o descubrir las ideas renovadas que nos plantean personas y personajes de siglos anteriores nos demuestran o nos dan inercia nos dan fuerza para pensar hasta qué punto el valor formal de las geometrías no está tanto en la piel circunscrita de las mallas o las tramas sino en los sistemas que soporta estas tramas y por lo tanto la capacidad de admitir diferentes usos diferentes relaciones más allá de una trama homogénea en el caso de Cerda la conectividad que producía su proyecto original que no el proyecto realizado entre los espacios libres de las manzanas abiertas que configuraban una realidad absolutamente contemporánea en sentidos de interconexión alejada seguramente de esta otra visión cerrada hermética de la ciudad tradicional con la que finalmente se construyó el límite de la malla el límite la forma el componente la estructura de la malla o la propia plaza de las glórias catalanas convertida a través de su proyecto en centro nodal de la comunicabilidad punto de confluencia no solamente de las dos grandes arterias de la ciudad como son la diagonal la gran vía y también la meridiana sino para y del fons Cerda en elemento de cruce de las primeras de las primeras redes de comunicación tecnológicamente modernísimas en su momento que era el ferrocarril y bueno hacerlo en esta sala de nuestra universidad pero concretamente de la escuela de ingenieros de caminos canales y puertos en el que Idelfons Cerda fue un gran precursor de la conjunción de la infraestructura tecnológica en la estructura urbana se convierte para mí en un gran en un momento en un pequeño link emocional que quiero disfrutar la plaza Cerda perdón la plaza de las glorias se convierte para Cerda en un espacio relacional complejo abstracto en el que la forma tiene mucho más que ver con esta correlación de estructuras de movilidad que le confiere el ferrocarril y la movilidad propia de la malla por lo tanto en un espacio abstracto tan abstracto que durante más de un siglo diferentes arquitectos estructuras políticas y económicas han sido incapaces de resolver alejadas de su concepto básico y empeñadas en convertirlas en un objeto formal independiente en un cruce meramente en un nudo meramente viario en un tiempo en una isla verde en otro en un espacio absolutamente banalizado en otro no es ajeno a esta modernidad que le confieren las estructuras de la movilidad a la ciudad quizá uno de los momentos en los que esto se manifiesta de una manera quizá más visible y más clara fue con los constructivistas rusos a principios del 20 esta relación entre geometría abstracción y movilidad encuentran en las obras de Lysinski precisamente esta buena este buen interface entre conceptos conceptos que por otra parte no han sido superados en algunos de sus aproximaciones más teóricas esta colocación de la mayor concentración urbana y formal arquitectónica justamente en los puntos de cruce y no alrededor de ellos lo convierte este tipo de proyectos en un sistema realmente moderno no al lado ni formando recinto sino configurando capas sobrepuestas y justamente ancladas en el centro de este sistema de movilidad avanzada durante todo el 20 habrá habido propuestas relativas puntuales discontinuas de ir trabajando en los elementos de movilidad no como elementos negativos a los que había que ocultar cubrir o desplazar sino elementos activos en los que el soporte material de la arquitectura y de la ciudad podría y de hecho lo ha conseguido en los buenos proyectos que se hayan podido realizar situaciones de una máxima tensión emocional con el tiempo y con las circunstancias de la ciudad nueva si estamos hablando de la ciudad como elemento central de nuestro discurso es verdad que no es ajeno este discurso a la globalidad del territorio quizá en momentos puntuales se pensaba en el territorio como un sistema de agregaciones diversas que tenían como único elemento de relación la propia geografía el valle los ríos las formas topográficas adversas o positivas determinaban justamente estas interconectividades entre las diferentes partes del territorio pero cada vez más nos hemos ido dado cuenta que son las redes que se sobreponen a este territorio las que le confieren vida las redes las que nos aproximan o nos distancian la capacidad de discurrir con determinados sistemas y velocidades las que nos deforman este mapa continental europeo asiático americano y nos hemos dado cuenta no solamente porque somos capaces de llegar antes según estemos situados más cercas o más lejos de estas redes sino porque también hemos sido capaces de articular proyectos que revisten o que se aproximan con una displicencia de medios a estos recursos que hasta ahora han sido elementos segregados o elementos negativizados por la cultura urbanística uno de los primeros proyectos en este caso un concurso el de Berlín de Morphosis liderada por Tom Main y que seguramente en el proyecto de más de 15 años nos está explicando justamente esta capacidad de reinterpretar el territorio en este caso una parte muy central y viva de la ciudad de Berlín a través de unas continuidades explícitas de la forma urbana de la edificación y del sistema de espacios de espacios libres una similar manera que en el que en la propuesta que que el mismo Morphosis nos produjo nos 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 propone para la Vila Olímpica de Nueva York en el que la relación entre la trama urbana ortogonal que se coloca al otro extremo de Manhattan al otro lado del río y manteniendo un poco el diálogo entre las estructuras de las tramas de soporte del siglo de finales del siglo XIX y las nuevas formas emergentes que tratan de dialogar con la estructura de fluidos de la propia afluente del Hudson y las estructuras verdes que conectan y sirven para dar continuidad justamente a estos dos niveles de comprensibilidad estas dos capas la del sistema natural adscrito a los sistemas naturales verde y agua y la estructura rígida de la trama que se transfiere y se transforma a través de esta configurando una geometría viva articulada móvil capaz de compaginar o dar sentido a estos dos mundos hasta hace poco aparentemente dispares y separados la movilidad como hemos visto en aquellas imágenes que nos hablaban de aquel futurismo a principios de los años 20 del siglo pasado está íntimamente relacionada con con el sistema de movilidad y por lo tanto la manera en como los sistemas se adhieren a la propia a la propia urbe el tranvía fue de hecho el primer nivel el primer gran nivel de integración que justamente después daría paso a otros sistemas más complejos en superficie en subterráneo pero que no deja de ser el elemento básico de esta primera piedra de diálogo entre los sistemas de alta tecnología de la movilidad y la propia y la propia ciudad no hemos dejado de pensar en la infraestructura viaria como un lugar en el que integrar estructuras cívicas estructuras naturales de dejar de que se conviertan en fronteras en elementos de corte para pasar a convertirse en elementos de integración en este caso vemos un proyecto realizado por mi equipo junto con Neus Solé en el que era una propuesta para la intervención en lo que se llegó a llamar las puertas de Colserola un espacio de límite de la propia ciudad una ciudad que había construido en el 92 su mayor nivel de conectividad con las rondas pero que al mismo tiempo dejaba pendiente la conexión de la propia montaña de del Tibidabo colocada detrás de Colserola y que se planteó una serie de intervenciones puntuales que intentaran saltar por encima de esta estructura de la movilidad confiriendo elementos de diferente integración equipamientos espacio verde pero sobre todo relación interrelación entre las capas y al mismo tiempo conectividad entre montaña y ciudad y esta simbiosis que en este caso particular he podido trabajar pero que en el fondo no deja de ser un nervio que emana o que late de este trabajo anterior y laborioso de búsqueda de elementos sobrepuestos que nos marquen una hibridación un espacio híbrido capaz de conectar pasado y futuro pero al mismo tiempo capaz de hibridar y de conectar naturaleza y elementos materiales minerales como es la arquitectura por tanto este mundo complejo de materiales historia tecnología y referencias históricas están magníficamente y yo diría que es la una de las obras cumbre del siglo XX en lo que se refiere a este tema de hibridación al cual nos estamos refiriendo y no puede ser otra que la mesón carré a nims obra del arquitecto norman foster una obra que ya tiene unos cuantos años de vida y que justamente no pasarán por ella es decir los años pasan a favor justamente del proyecto en que cada vez se ve más clara la modernidad y la integración de un sistema arquitectónico dialogante con la historia en este caso la 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 con la arquitectura contemporánea de finales del del 20 y todo ello sin plantearse una confrontación sino planteándose una integración no desde la mimesis que veíamos en todo caso o el pastiche formal de alguna de las arquitecturas que quieren ser historicistas o históricas sino buscando este diálogo sin apenas intentar interferir en los gestos formales cuando la tecnología se convierte en el instrumento de diálogo yo pienso que estamos tocando el meollo de la cuestión más importante porque estamos tocando las dos fibras sensibles que fundamentan que dan músculo a la arquitectura contemporánea de nuestro siglo del siglo 21 otra obra importante de este de este diálogo que estamos refiriéndonos en la clase de hoy es justamente la obra de Norman Foster para el parlamento alemán por lo tanto el Reichstag representa esta adaptabilidad de tiempos y situaciones muy distantes con una coexistencia en medios y materiales que en principio seguramente desaconsejarían de cualquier ortodoxia conservacionista el uso en cualquier normativa seguramente hecha para mantener los criterios formales de las obras históricas seguramente discriminarían negativamente la utilización de materiales formas y medios y sin embargo qué gran obra esta en que justamente es capaz de elevar el espacio público del nivel del suelo del nivel de la calle de la ciudad histórica y colocarlo en lo más alto del parlamento es decir convertir realmente esta duplicidad de capas no solamente desde el punto de vista físico sino que el gran reto del edificio es construir una gran rampa que nos conecta niveles y nos hace descubrir la ciudad por encima de la cabeza por encima de la gran sala donde se toman las decisiones que implican al propio país y muchas veces a la totalidad del continente europeo más cerca de donde os hablo en esta ocasión es una de las intervenciones en el que esta simbiosis esta hibridez entre lo antiguo y lo moderno está perfectamente resuelta se trata de la obra de Arata y Sosaki una obra parcial la adecuación del acceso al caixa fórum de Barcelona en el que se entra por la parte inferior del edificio histórico recuperación de un antiguo edificio industrial hoy convertido para los que no hayáis estado en la ciudad de Barcelona en una sede museística de importante valor para la ciudad y que en esta imagen tenéis ocasión de encontrar esta relación meramente referida en la sombra del límite del remate de la obra de fábrica de ladrillo que vemos proyectada sobre la pared que da acceso al subsuelo y convertida en entrada principal esta entrada principal que se ilumina a través de este gran patio que transmite esta idea de otro edificio histórico que se encuentra a escasos metros de este que estamos viendo ahora que es el pabellón de Mies van der Rohe colocado al otro lado de la avenida donde se encuentra esta intervención de Arata y Sosaki y que va conjurando justamente lo convierte en lo que sería un espacio opaco relativamente poco o mal iluminado o artificialmente iluminado en un espacio luminoso repleto de vida que es capaz de llevarnos a la antigua al antiguo edificio a través justamente del subsuelo y donde actividades de carácter espontáneo y lúdico lo convierte justamente a este especie de agujero en la trama de Montjuic en un espacio que las personas o los colectivos utilizan de una manera absolutamente casual a su propia voluntad atraída seguramente por la intensa emoción que da esta especie de atrio invertido en el que se convierte la entrada del caixa de caixa forum el proyecto al final no es un cúmulo de elementos sobrepuestos como pudiera parecer si nos remitimos a una lectura lineal de lo que estoy ahora diciendo sino que justamente tiene que ver con este trabajo más arduo serio y dilatado de la síntesis al final los grandes proyectos son proyectos que se pueden leer de una manera extremadamente elemental casi casi referidos a la forma simbólica abstraídos de cualquier contingencia que borre el espíritu esencial de la obra arquitectónica pero esto no es fácil todos lo sabemos lo sabéis vosotros que estáis estudiando arquitectura o trabajando sobre la ciudad lo sabemos los que llevamos algunos años ejerciendo o trabajando en ella y nos damos cuenta de la dificultad casi siempre de hacer un proyecto fácil elemental visualmente sencillo es fácil que las capas vayan acumulando información saber quedarse solamente con las fundamentales le otorga yo creo al proyecto el sentido más importante quedarse con lo esencial es haber pasado por cada una de estas capas y haber ido depurando los elementos básicos que confieren la interacción la relación entre cada una de ellas hasta quedarse en aquellas que delimitan la estructura aquellas que delimitan el tejido neuronal del propio sistema arquitectónico que le dan un sentido de funcionalidad al mismo tiempo que estaticidad es decir que se convierten en algo básicamente esencial nuestro universo es un universo de curvas es un universo de trayectorias lo hemos visto cuando hablábamos de la ciudad moderna y nos referíamos a la ciudad que nacía de mediados del siglo XIX la del transporte la de la movilidad la de la infraestructura está llena de signos de elementos de trazas que nos confieren seguramente algo que ver con la trayectoria de los objetos que nos determinan la forma en este en este sentido explícito de lo que hoy trato de explicaros el el proyecto y obra del parque de diagonal mar de Enric Miralles sería un compendio justamente también de estos elementos a los cuales me he estado refiriendo la voluntad esquemática y al mismo tiempo dinámica de convertir una idea urbana en un signo que está en la base de muchos de los proyectos grandes medianos y pequeños de la obra de Enric en uno de los objetivos básicos de la definición de su arquitectura es importante esta claridad de escala general porque cuando vemos la escala de lo concreto la del detalle el detalle nos puede hacer perder esta síntesis como pasa en la obra de Gaudí de los grandes signos de los grandes elementos que están realmente tensionando dando vitalidad y sentido a la obra en este caso la continuidad por encima de la trama cerda de determinados elementos como es el agua como son las estructuras portantes como son esta especie de esculturas fuente que acumulan espacios de continuidad sobre la discontinuidad de la trama ortogonal y que son capaces de imponerse a ella es decir anteponen un orden de trayectorias capaz de acompañarnos de llevarnos desde la estructura latente del mar mediterráneo que se encuentra a pocos metros hasta la estructura rígida y formal de una trama cerda que acaba convirtiéndose unos cuantos kilómetros más al norte en una estructura densa forzada desde los usos industriales que tuvo en buena parte del siglo XX pero que es capaz Rick Miralles a través de este gran proyecto en la sutil ejemplificación de los diferentes niveles es decir de la escala global que veíamos en este esquema en este esquema global hasta el detalle de las piezas de las pérgolas de las jardineras colgantes de los pavimentos del agua de cómo convertir al mismo tiempo un espacio público en un espacio natural donde aves y demás elementos biológicos del sistema son capaces de anidar y de configurarse en una pequeña base o estación dentro de las migraciones en las que estos sistemas naturales se mueven por lo tanto conjunción entre piedra conjunción entre mineral y conjunción también entre el sistema natural esta especie de recuperación de lo que habían sido los sistemas anteriores está aquí absolutamente presente desde las catifas restos de recuperación de antiguos pavimentos hasta la manera en cómo la estructura formal del agua y la continuidad de los estanques nos transmiten y nos transportan hacia lo que había estado este espacio antes de la urbanización del Plan Cerdà un lugar de marismas un lugar donde el agua tenía un papel protagonista importante por lo tanto nos remite a esta historia anterior historia anterior como la que nos explica el mismo Enric Miralles en la avenida Icaria en la pérgola de la avenida Icaria que es la que le confiere identidad y simbolismo a esta gran pieza de la Vila Olímpica simbolismo porque está representando formas geométricas que seguramente tienen que ver con dos elementos importantes la de los elementos materiales de la industrialización el hierro la construcción pero al mismo tiempo es capaz de doblarlos de darles formas dinámicas como si se trataran de elementos naturales como juncos que el viento arrastra y es capaz de deformar hasta convertirlos en pieza altamente simbólica por encima en este caso también de la propia discontinuidad de las calles que interfieren o que se cruzan configurando la antigua trama cerdá incluso hasta aquellos que pudieran indiferenciadamente pasear o dejarles indiferentes sus formas por incomprendidas quizá no pueden ser ajenos a los dibujos cambiantes que las sombras de estas formas producen sobre el suelo y por lo tanto un proyecto dinámico y variable a lo largo de todas las estaciones del año por no hablar en este mismo elemento simbólico de conjunción entre la construcción y de construcción de la propia trama adyacente del proyecto también de Enric Miralles del Parlamento de Escocia cuando cuando no hay cuando no hay más que simbolismo cuando no hay más que simbolismo cuando no hay más que arquitectura cuando no hay relación posible seguramente el resultado no tiene por qué ser negativo de hecho hay muy buenos resultados de arquitecturas autistas con su entorno pero que son capaces de emocionarnos no obstante podríamos decir que no es el mejor resultado a explicar no es el mejor operativo a explicar en una en una sesión como la que tenemos hoy es justamente lo contrapuesto lo que nos interesa puesto que la apropiación de lo simbólico en temas individuales puede dar muy buenos resultados pero convierte seguramente la actuación en una actuación ajena a una conectividad temporal y espacial más grande aquella que como hemos visto confiere tejido y confiere estructura en la propia ciudad vamos a hacer un salto para hablar justamente de este papel simbólico de lo individual de lo recluido como lo hacíamos casi con algunas de estas imágenes que vimos cuando hablábamos cuando hablábamos hace un momento de las actuaciones en Dubái en el centro en el centro comercial y perdón en el centro de conferencias y exposiciones de Renculjas en este caso estamos hablando de una pequeña y al mismo tiempo gran intervención de conjunción porque lo moderno y lo histórico vuelven a conectarse pero sobre todo porque además los usos son unos usos altamente altamente populares es la ciudad de Maastricht en el corazón de nuestro continente europeo es una iglesia del siglo XII gótica que ha pasado a convertirse en una librería y los que hayáis estado habréis podido comprobar la magnificencia de la transformación hablo de una librería no de una biblioteca no me he equivocado no es un lugar donde podamos consultar libros aunque si lo podemos hacer sino es un lugar donde podemos comprar libros o donde podemos almorzar o podemos comer podemos estar simplemente hablando con los amigos que hemos quedado esta conjunción de la arquitectura tradicional rígida formal intensa del gótico convertida en el caso de la parte central del altar mayor en la zona donde la comunión consiste en esta charla amigable con los conocidos y donde el elemento simbólico son las personas como elemento central le devuelve este valor humanístico y emotivo que estaba muy en la onda de la propia configuración del espíritu europeo la conjunción de los artefactos el artefacto en el fondo las iglesias y más en el gótico acostumbraban a ser objetos extraterrestres en un espacio absolutamente cerrado escaso de volumetría compacto se convertían en una especie de artefacto de vacío y que lo delimitaban lo enmarcaban con la magnificencia de la proyectación de las formas de la retórica del discurso de las piezas y los elementos pero que en el caso de la iglesia de Sálexis Dominiquen que es la que estamos comentando la introducción de otro artefacto dentro del propio artefacto del gótico le da todavía más valor a ambos es un diálogo sin tapujos y sin ningún tipo de interferencia libros estanterías estructuras de soporte que nos ayudan a subir a los niveles de las diferentes secciones de la propia de la propia librería conjugado con este espacio dinámico y abierto del propio del propio edificio en el fondo ¿por qué será que nos emocionan los elementos tradicionales y al mismo tiempo estamos reclamando una absoluta transformación de nuestro futuro en términos tecnológicos? ¿ha de ser esta una cuestión antepuesta? hemos de ir sustituyendo los rastros simbólicos de estas arquitecturas que nos hablan de nosotros mismos o si más o si más no de nuestros antecesores sobre estos mismos espacios hasta dejarlos absolutamente borrados del mapa de la historia o hemos de reconstruir pieza a pieza algunas de las razones que nos vinculan con un pasado anterior sin nostalgia sin intentar generar monstruos pesadillas como los centros comerciales que teníamos ocasión de ver al principio pero al mismo tiempo dialogando siendo correctos con esta relación entre el espacio anterior y el espacio futuro una relación que tiene mucho que ver con la naturaleza más que nunca con ella nunca lo he dejado de tener pero quizá ahora esta simbiosis de tecnología y modernidad con naturaleza la encontramos con menor la encontramos con menor ocasión de la que tendríamos que encontrarnos obras como la fundación Cartier de Jean Nouvelle nos empezaron a hablar hace décadas justamente de esta buena relación entre elementos simbólicos de la modernidad y la arquitectura vegetal englobada cercada configurada enmarcada otro otro proyecto que sigue la estela que abrió el propio Nouvelle con la fundación Cartier es la fundación del Quai Branly en donde justamente sigue siendo el límite este lugar de frontera entre la propia ciudad y el interior un interior recreado de espacio natural artificialmente mantenido pero que le da o que le confiere esta especie de poesía que está en el origen que está en el origen de la propia configuración de lo que es un jardín es decir un espacio de reclusión de exclusión de una continuidad seguramente más opaca de una continuidad más densa convertida casi en un oasis un oasis que no solamente ha de ser un elemento visual como tal de reclusión sino también de sonido de paro de poder escuchar el silencio de los objetos en este caso el gran muro pantalla se convierte en una especie de tamiz en el que se reflejan algunos de las propias elementos icónicos de la ciudad de París que están próximos pero al mismo tiempo se convierte en este lugar de separación simbólico entre una naturaleza artificialmente recreada que tendría mucho más que ver porque el propio el propio fondo museístico de esta fundación tiene que ver con la cultura con la cultura asiática convierte en un pequeño espacio de este reducto complejo y más denso de la propia de la propia ciudad de París por lo tanto esta simbiosis seguramente entre naturaleza y arquitectura entre elementos naturales adheridos recreados y arquitecturas contemporáneas son capaces de dialogar con la arquitectura preexistente y con los símbolos icónicos de la propia ciudad como como la propio límite cuando llega al límite con la con edificaciones preexistentes se convierte en pequeñas fachadas de jardines verticales y donde la virtualidad en este caso de la transparencia ya no es el propio jardín que está al otro lado del cristal como veíamos en las imágenes anteriores sino que es la propia uso tecnológico o en este caso uso administrativo de la fundación la que se encuentra al otro lado del cristal hay una reversión de los elementos materiales que lo confieren en un elemento vivo continuo y dinámico del mismo autor Jean Nouvelle una obra un tanto incomprendida durante su ejecución y posterior puesta en marcha el parque central del Poplenau criticado en su momento por configurar un espacio extrañamente cerrado en una ciudad en la que los jardines siempre han sido una necesidad vital la ciudad de Barcelona y donde los espacios de reclusión siempre han estado asociados a espacios relacionados con la educación la iglesia los grandes espacios académicos de la iglesia etcétera por lo tanto la incomprensión sobre el espacio de comunicabilidad de interacción pero que no deja de ser el mismo juego que nos planteaba años antes en la fundación Cartier o en la fundación Bradley en este caso el elemento de amortiguación y de enclusamiento de cerramiento no será el cristal será un muro de hormigón importante que revestirá con una vegetación frondosa que acabará tapando o acabará comiéndose la propia estructura del muro cosa que no pasa con los elementos históricos de reclusión de la propia ciudad que tanto admiran por otros aspectos solo pequeños agujeros pequeñas ventanas ojos o óculos que nos permiten ver el interior nos nos determinan en esta especie de relación entre el oasis interior y la ciudad exterior y en esta especie de magma indeterminado y a veces frondoso artificialmente ajeno a la ciudad en la que se convierte su interior como es en el caso de la fundación Bradley a París por último y vamos a acabar en algo que os concierne directamente que es justamente la intervención en una estructura urbana para la construcción de un mercado de un nuevo mercado que sustituya el antiguo mercado de segunda mano de cambio lo que habían sido en la ciudad de Barcelona lo que a París le marché de Pulse lo que sería los mercados el mercado de los mercados el mercado antiguo y que se vende y se compran y se compraban intercambiaban muebles de diferentes tipologías muebles viejos ropa etcétera la actuación de glorias alrededor está inmenso vacío al cual antes me hacía referencia cuando hablaba de Cerdá este lugar incomprendido que todavía no ha encontrado su final feliz hay una pequeña pieza y no tan pequeña desde el punto de vista simbólico aparte de la torre de Jean Nouvelle que vemos al fondo pero lo que quiero que os prestéis atención es justamente en este elemento de palio revestido de material brillante y reflectante casi como el de una nave espacial que haya alunizado en una superficie de otro planeta que es la construcción de este mercado el mercado se convierte en un palio en un espacio absolutamente abierto simbólicamente relacionado con los antiguos mercados en esta idea de elemento de soporte que pueda aislar del sol y de las inclemencias del tiempo algunos se quejan que en este caso no tanto dada la altura pero no deja de ser esta relación con la historia de la propia ciudad y sus mercados hay algo que lo convierte en auténticamente emocionante y es la distribución en la que se produce pensemos en el desorden de este tipo de mercados que se montan y desmontan y que tienen dijéramos una acumulación plurimaterial de artefactos de tan diversa categoría no siempre bien conservados y una distribución que pasa de ser a nivel de cota cero a pasar a ser una distribución tridimensional de hecho si queremos entender cómo se produce este elemento tendríamos que situarnos mentalmente en la en el edificio del Guggenheim de Nueva York de Frank Lloyd Wright para entender no la forma exterior sino para entender el funcionamiento esta especie de espiral que te sitúa que te lleva a través de unos ascensores o escaleras hacia la parte superior y a partir de esta cota superior donde se encuentran los bares los lugares en los que hay la restauración donde hay también zonas que se convierten en un pequeño balcón sobre el espacio inconcluso de la propia plaza de las glorias en una espiral que va bajando y al mismo tiempo en esta especie de plano inclinado se van situando cada uno de los diferentes espacios donde se produce la venta un espacio un tanto inestable como pasa en el Guggenheim de Nueva York de Wright pero que al mismo tiempo le confiere un alto nivel de conectividad con esta idea tridimensional del espacio público deja de ser la cota 1 o la cota menos 1 como máximo para ser un edificio que puede tener muy bien la altura de las 4, 5 o 6 plantas de los edificios colindantes alejados de él pero que configurarían la escala media del entorno de la plaza de las glorias por lo tanto una conjunción importante entre un uso tradicional una formulación contemporánea y una manera de reinterpretar un pasado anterior inscrito en este espacio donde ahora en un lugar próximo donde ahora se sitúa este mercado y donde seguramente se hace factible esta simbiosis entre la tradicional forma de entender los mercados y la manera en que formalmente se es capaz de proyectarlos como podéis ver no siempre hemos hablado de rehabilitación no siempre hemos hablado de reciclaje como una mera acumulación de símbolos o signos históricos cultos o masivos representativos de una época sino justamente como a través del proyecto contemporáneo podemos rescatar hacer visibles estos estos vínculos si no existen estas vinculaciones si no existen estos elementos que nos que nos conecten estaremos estaremos escribiendo etapas fácilmente olvidables de nuestra presencia temporal en el planeta tierra por lo tanto nos siguen emocionando aquellos elementos que nos vinculan con lo que hemos sido y con lo que queremos ser al mismo tiempo nos damos cuenta de que estamos rodeados de estos símbolos no tienen que ver con las grandes arquitecturas a veces son elementos simbólicos a veces son elementos reinterpretativos a veces son una contraposición dialogante con lo que con lo que había pero lo que no dejan de ser son elementos que nos transfieren sobre un elemento común existencial a lo que a lo que hemos denominado reciclaje urbano algo que nos aleja de esta visión estática y manierista de la arquitectura y el urbanismo de rehabilitación que nos aleja también de los perjuicios tecnológicos ajenos a las formas del pasado pero que nos permite y nos empuja a ser cada vez más doctos más cuidadosos más previsiblemente interesados en restablecer en pautar en determinar vinculaciones proyectuales entre todos nuestros elementos simbólicos anteriores y aquellos que estamos haciendo no solamente reescribiendo sino fundamentando y creando de nuevo desde la base de un estado anterior es importante que dejemos huellas sensibles si queremos que nuestras ciudades en el conjunto del planeta no sean amorfas y sin cualidad seguramente lo que yo digo no es absoluto me doy cuenta de ello la propia cualidad tecnológica determina que al final los edificios no sean meramente exposiciones gratuitas de un formalismo tecnológico sino que respondan a fases determinativas constructivas evolutivas de los materiales las formas y los elementos de cada momento seguramente en un futuro próximo y en el caso de la tecnología este futuro es relativamente próximo muchas de las tecnologías que soportan nuestros edificios más emblemáticos neutramente centrados o aislados del resto dejarán de ser útiles habrán de ser transformados por otras tecnologías acabarán siendo al final elementos de una cierta formalización de una cultura tecnológica volverán o podrán ser obra en un conjunto abstracta pero dejemos de pensar en este futuro de sobreposiciones neutras porque lo que nos pertoca en todo caso es prever que esta posición de nuestros proyectos respecto a la ciudad futura se produzca de la mejor manera de la manera más sensible con lo que queremos que sea nuestra ciudad y lo que queremos que se recuerde de nosotros y del tiempo que nos antecedió muchas gracias por vuestra atención y hasta otra ocasión que espero nos veamos gracias Gracias.